enter de ganjo enter de ganjo jaja muy muy buena gente aquí estoy con enter de ganjo por fin lo traigo al canal ya tenéis ganas como yo tenía muchísimas ganas ya no podía aguantar más y aunque estaba haciendo unos cuantos vídeos está grabando unos cuantos vídeos nuclear zondigo lo voy a probar ya porque es que estoy que me subo por las paredes y lo tengo que probar ya como bien sabéis enter de ganjo es un roguel light al mismo estilo que nuclear zon aunque supongo que será diferente muchas cosas supongo la verdad es que no jugado prácticamente nada he jugado el tutorial y poco más y además tengo que decir que tampoco he visto ningún vídeo no he visto nada así que voy un poco a ciega soy totalmente novato pero bueno quería que vieras también estas primeras impresiones porque vamos de nuclear zon bueno creo que hizo un vídeo al principio jugando pero luego ya me viste como que sabía jugar un poco mejor entonces ahora desde el principio quiero ver para que veáis la evolución que voy a conseguir supongo con este juego ya que como todo roguel light al principio pues eres malísimo es muy malo y va avanzando y progresando que espero que sea el caso y a ver qué tal se nos da venga vamos a darle a jugar y no nos enrollamos más en el tutorial me pedí al piloto así que ahora me voy a pedir al piloto también no voy a hacer otra vez tutorial tutorial está por esta parte pero básicamente era saltar recargar creo que hay una opción también para que las balas se quitarán durante un tiempo bueno en fin vamos a ver qué tal se nos da a ver qué tal esto estaba bloqueado pero luego pasé para ver cómo era y ya dice ya puedes entrar la mazmorra pues a eso voy a la mazmorra y a ver qué tal se nos da generando supongo que es totalmente aleatorio todo cada vez que juegues y a ver qué tal el mapa se hacía con este botón con tabulador vamos por aquí a ver a ver a ver hostia esto que es madre mía empezamos bien puto libro digo puto libro no que si no los vídeos no puedo monetizar a pena me ponen el grupo de la muerte no se puede decir palabrotas con chiles para tela a ver venga vamos por aquí esto como ve bastante diferente al nuclear zone al nuclear zone perdonadme si hago mucha referencia al nuclear zone pero es que el último que he jugado y el último gran rocket life que he jugado entonces haré bastante lo siento es inevitable que lo compare un poco no sé que es diferente pero es un poco inevitable no mira mira qué guay un vídeo se rompe y decía que en un corazón es como más lineal en este caso que vamos lo que es pues o mira aquí un cofre del tirón que guay esto que es gancho tránsito rápido vale no sé qué leche es porque no sé nada ahora mismo estoy sin nada si comentaba que no crece un poco más línea que es nivel tras nivel y éste te da como un poco de que vayas a donde quiera no supongo que habrá como un jefe o algo por zona hostia la primera bala que me como y también hay que recargar el nuclear no hay cositas no que iremos viendo que bueno pues son diferentes y hasta que me acostumbre pues me matarán mucho pero bueno haremos todo lo que pueda a ver vamos por aquí abajo estoy recargar por ahora a regular y esto que es madre 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 que bajo el bicho este no tenemos cobertura que se pueden hacer eso esto está muy bien porque si me pongo aquí detrás agua bueno ya lo ha matado hay como una especie de cobertura este juego como más no digo pausado sino a lo menos tan frenético no es un poco también de estrategia también puede saltar y esquivar las balas a ver aquí ya no hay nada más estos son como portales que te puede ir directamente aquí por ejemplo ahora estoy aquí y si quiero ir aquí que es donde quiero ir en vez de tardar tanto por este lado bueno voy a correr por aquí pero podría irme aquí y sal entonces está bien para que se haga a menos no se haga esto que esto que diablos esto es para recargar si lo estoy aquí y recargo entonces como es que he recargado antes ah porque habré recargado solo vale venga vamos por aquí de principio me mola pero veo que bueno puede ser difícil no 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 esto que es madre mía los libros son muy peligrosos ya tengo un corazón menos y como veo y veo que no me dan mucha ah mira por hablar aquí me han dado vida iba a decir no me dan mucha vida pero si me dan vida venga guay vamos por aquí ostia otro bicho de esto hola venga pero me ha quitado del tiro un corazón o como va esto mira que le den por saco a esquivar voy a esquivar a cubrirme directamente voy a ir esquivando y fuera creo que es lo mejor los libros son muy puñeteros hacen cosas muy raras una N y me lanzan una N de balas es como que coño y estos estos también son los magos supongo que claro esto es como todo habrá partidas que sean más difíciles otras que sean más fáciles igual como en Nuclas lo que pasa es que claro en Nuclas ya lo tengo tan controlado que que me es muy pues muy fácil ¿no? pero estos esto ahora me parece un pelín complicado todo a ver a ver hostia 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 no uy uy madre hay que ver los puñeteros libros ¿eh? o los magos o los que saben eso ¿eh? eso es lo que más rabia me da los que lanzan cosas de esas pero te estoy con uno ¿eh? con un corazón ¿eh? a la tela a la tela ¿eh? no voy a durar nada las balinas estas son como más malinas ¿no? ¿esto que es? ah vale toqueo mis hipas vale si esto está bien en el tutorial os decía que era cuando hay muchas balas o ya ves que estás desesperado le das aquí en la Q y y como que todas las balas desaparecen así que está bastante bien la verdad me voy a poner unos cuantos uy 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 pajarraco ahí 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 bien 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 eh quiero que me comentéis si tenéis el juego si os gusta si lo pensáis comprar si no sé lo que os parece si soy bastante mejores que yo por ahora que seguramente mira aquí está un cofre eh eso ¿eso qué es? dinamita ¿qué coño? a ver si va a explotar eso y me están para ah pues muy bien un cofre que ha explotado vale guay si lo que os comentaba que os parece el juego si os vais a comprar os dejaré el enlace seguramente abajo del juego por si lo que podéis comprar instant game y así me ayudáis a mí también hostia lo que pasa ahora es que claro como no conozco a los enemigos pues esto se me hace todo más difícil ¿no? pues supongo que como no sé iré aprendiendo con el tiempo y poco a poco cada vez jugará mejor a ver esto aquí que hay y las cosas estas se puede destruir todo pero no te dan nada yo en el tutorial también me harté de destruir todo y no te daban nada así que no lo sé la verdad voy a meter por aquí ¿esto qué es? usa el mapa para desplazarte a estos puntos de teletransporte sí eso ya lo sabía ¡hey! ¿esto qué es? como si fuera una tienda bloqueo 17 ¿y qué se paga? como con balas ¿no? o con mi impresión o sea pues voy a comprar vida a ver qué vida puedo comprar medio corazón ¿en serio? medio corazón solo y 34 si no tengo 34 no seáis cabrones una llave y amo blindaje pues vale no puedo comprar nada que bien colomo mira el tío me está apuntando una escopeta ¡hostia! me cago en ¡hey! casi sin querer ¿será cabrón el tío? si voy ahora me dispara también ¿o qué? ¿qué coño? pero si yo solo quería comprar un corazóncito se me ha disparado la pistola sin querer ya no puedo comprar nada porque lo hubiera arreglado con un corazón solo ¡qué fuerte! bueno vamos allá para todo lo que se pueda y encima solo tengo este arma que es muy mala coño creo eso que es muy mala no sé tampoco tengo otras para comprobarlo pero bueno pinta bien la verdad es que el juego pinta bien a ver qué tal se nos va dando mira esto seguramente sea para el jefe porque la última vez en el tutorial la balita esta que se abriera para el jefe así que voy a explorar el otro antes a ver si puedo recuperar algo de vida porque voy un poquizo bastante escaso la verdad libros no libros no libros no bala sí bala sí tengo que tener mucho cuidado concentrarme de que no me den vale pero no me han dado ninguna joder quiero por aquí se puede coger no esta escalera no me han dado ningún corazoncito quiero corazoncito aquí una puerta ¿ya está todo abierto? sí está todo abierto pues nada vamos allá por el jefe ¿no? que voy un poco ña sí corazoncito y con este tipo de joder es que el tío este a ver se lo ha recuperado ya que va me ha jodido la vida bueno tenía 24 tampoco tenía podido ser mucho más a ver a ver vamos allá jefe a ver si nos mata a ver qué pasa yo no sé si los jefes serán aleatorios también o no o no sé ¿qué coño? ¿un pajarraco? bueno un pajarraco que va a lanzar balas como ninguno seguro ¡hada! está petísimo el pajarraco la gaviota gadling esa gaviota es buena uy uy madre ¿qué coño? ¡ah! ¡ah! que me ha dado que me ha dado que me ha dado mierda ¿dónde estás? ¿dónde estás gaviota? ¡oh mira! mira ¿dónde está? ¡ay! no me rompan los escenarios me queda no hay menos de vida lo siento que voy a morir uff pero he tenido que utilizarlo porque si no moría oh qué malo qué manco qué manco qué manco qué manco ¡hala! venga venga eh reinicio rápido volver a la brecha voy a volver a la brecha y a pedir a otro personaje a ver qué tal se me da con otro personaje esta primera me voy a pedir a la convista ahora venga va ya se va ¡oh! ¿qué pasa? me ha caído vale guay y a ver qué tal llego un poquito más supongo como matarán pues tampoco se hará un vídeo muy largo tampoco quiero que se haga este excesivamente largo porque quiero que lo vean el mayor número de gente posible mira ahora es por aquí totalmente a la otra pero me hago en esta tengo más suerte hostia este arma se es como más rápida pero desaparece antes ¿no? uy desaparece antes quiero decir que tiene menos munición desaparece anda que yo también a ver mira con esta tenemos otro arma qué guay ¿no? bien y es como más rápido o es sensación mía no sé uy pajarraco pajarraco muerto otro pajarraco por aquí nada más que dos pajarracos pues qué fácil ¿no? es lo que estábamos comentando antes al ser el autorio una vez que sea más difícil otra más hostia pero esto voy a coger la escopeta muere morir estos son pepinorros aunque son un poco lentos hola me he comido me he comido un disparo me he comido todo ello todo él a ver qué tal vamos avanzando hostia es que hasta que no me acostumbre lo veo un poco difícil sobre todo porque no te dan vida apenas como que hay que tener más cuidado o sea no se puede ir tan a lo como el núcleo porque el núcleo te va dando vida como que te puedes recuperar aquí recuperarte como que es más difícil ¿no? lo veo yo bueno no sé esto que ¿qué pasa? ¿esto que es? ¿para qué sirve esto? no sé para qué sirve eso ni idea antes hubo uno de estos y no lo pude coger ¿esto qué es? no sé qué significa eso la verdad de ir descubriendo cosas porque ahora al principio soy un poco novativo como os comenté antes todos los consejos que queráis darme pues serán bienvenidos la gente que lo tenga y la que no pues a ver si os convenzo para para que os lo compréis así lo veis y le podéis echar un vistazo mira mira las balas también hacen eso también ponen que cabrones ¿no? también ponen tablones vamos 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 ahí 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 uff coño que eso explota los libros no que los libros son muy cabrones oh una N una N de 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 neomoku que de puerta mira aquí está jefe si este es elfe que guay ahora se ve como de otra perspectiva bueno antes del jefe vamos a ver donde está la tienda y esta vez no le voy a disparar porque si no el cabroncete pues no me da nada ajaja el abisco mío es que este tío me te da ahora un respeto a esta bala uff toma son como las almas menos potentes creo ¿no? los disparos me da la sensación que el otro pero que como que dispara más rápido así que no sé me mola más este la verdad por lo poco que he podido probar que ha sido muy poco al principio me mola más este personaje esta tía mira había un trozo de queso ahí tengo que acostumbrarme porque los disparos son bastante rápidos mira mira aquí está el de la tienda no le voy a hacer nada a ver si a ver que tiene ahora no sé si siempre tendrá lo mismo o no la verdad mira los cacharros estos también los tiene y esto dedo de gatillo de linche medio corazoncito 20 ¿por qué por esta vale 20 el otro a 34? no lo entiendo y armadura 25 llave me voy a comprar armadura y si le rompo cosas yo creo que al mes he cabreo porque le rompí cosas ¿no? uy te lo advierto no vuelvas a disparar vale 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 eso sin querer es por disparar ya sé que es por disparar ya sé algo más ya sé que alguna conclusión que otra a ver vamos por aquí para completar ya todos ya que estamos yo creo que esto es como todo si voy con miedo pues al principio claro vale vamos a recargar y vamos por aquí bien joder hay como mucho ¿no? en el otro no había tanto oh ¿qué ha pasado? ¿era la armadura? ¿o qué? oye ¿qué diablos? oh que me los estoy comiendo todos los tiros ¿ahora? ¿qué me ha pasado ahí? en un momento me ha fundido con lo bien que iba que leches mira aquí hay un cofre hey no tengo llaves para el cofre maldita sea para eso son las llaves para los cofres estos no pues nada vamos a seguir uy 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 venga ahí vale pues yo creo que poco más se puede hacer ya ¿eh? simplemente ir a por el jefe mira aquí hay una llave eh si la llave está aquí ah pues entonces me vengo aquí a por el cofre ¿cómo voy a dejar la llave ahí? pues está bien que te diga ¿eh? que dónde están las llaves por si te las dejas a ver dame vida oh ¿esto qué es? guay ¿me han dado un fusil o qué coño es esto? wow esto tiene que ser potente ¿eh? tengo la escopeta la pistolita ¿y esto qué es? el portal y este me voy a poner este para el jefe me mola me mola el teletransporte porque a lo menos no pierden mucho porque los escenarios son chicos pero a lo menos son 10 segundos 20 segundos eso que puedes ir rápido ¿no? y ahora como es la primera toma de contacto pues estoy más o menos aprendiendo y viendo todo pero cuando ya sepa jugar y vas a ir más a saco viene bastante bien la verdad a ver qué tal el pajarraco ¿eh? ¿ahora ni pajarraco esto qué es? hostia cada vez son jefes diferentes gemelos gemelos gatillos ¿qué onda? hostia 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 hey llego a la escopeta a ver si oye que me va a matar aquí el jefe también en el otro me mató el jefe ¿no? lo que veo es que no da munición apenas ¿no? oh me ha matado otra vez el jefe madre mía qué mal qué mal es que no estoy acostumbrado no conozco los enemigos no conozco nada pero bueno me ha gustado este lo voy a dejar aquí porque ya llevamos más de 20 minutitos y lo dicho se me está haciendo un poquitín largo aquí te voy a mostrar las estadísticas está bien no está mal no está mal me ha gustado bastante bastante el juego le voy a dar caña y sobre todo eso ponedme en los comentarios vuestras primeras impresiones sobre el juego si lo vais a comprar si no recordad que me podéis ayudar a los que podáis si tendráis trabajo y demás con alguna pequeña aportación para Patreon para comprar unos juegos que tengo ahí pendiente y no los puedo subir porque no puedo y también comprando los juegos por Instangaming que no sé si estará este juego en Instangaming si está lo dejo abajo en el enlace como os comenté antes y sobre todo compartir y compartir el vídeo ayuda bastante ya que si no podéis económicamente de otra forma compartir ayuda bastante y nada sobre todo eso vuestras primeras impresiones y espero que os haya gustado ¿no? y nos vemos en próximos vídeos hasta luego adiós ¡Gracias! ¡Gracias!